Están de regreso Han regresado los videos de cringe Videos increíblemente incómodos que los vamos a ver Probablemente te vas a empezar a retorcer en tu silla O en tu cama donde estés viendo este video Vas a empezar ahí como que ah por qué Dios mío que incómodo Ah salvenme, manden, manden ayuda Ah la ambulancia, mucho cringe Vamos a ver un montón de videos que van a ser increíblemente incómodos de ver Pero antes de empezar quiero recordarte que tienes que entrar Ahora ya a mi Instagram Voy a estar bastante activo en las historias por ahí Así que si quieres entrar entra a www.instagram.com slash germangarmendio Simplemente en Instagram, busca mi nombre nada más Y ahí voy a estar yo y sígueme y deja un me gusta Las fotos y todo eso O si eres más flojo simplemente vea la descripción de este video Y ahí va a estar el link para el Instagram Bueno entonces vamos a empezar con este maravilloso video A ver cuál de estos videos te hace sentir más Incomodidad por dentro y te hace sentir así como que Como que todo está perdido, como que no hay Esperanza en el mundo. Ok acá tenemos a A un tipo con una chica Que está en una especie de convención o algo así Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ok al parecer estos dos tipos se están transmitiendo en vivo Como pueden ver están en Twitch ahí Dicen suscripciones y toda la cosa ahí Uno podría decir que la chica quizá no vio al tipo Intentándole hacerle el high five Pero como pueden ver ella está mirando la pantalla De la transmisión en vivo así que si sabía Que el tipo estaba ahí como un completo idiota Esperando el high five Ahí como que por favor, por favor no me dejes Estamos en vivo, por favor La tipa lo hizo a propósito A propósito te dijo eso, no, yo me voy al carajo de acá Adiós Vendedor Ah ok Ese es para calentar los motores, vamos a ir calentando los motores Sí Ok en el siguiente video tenemos a una chica, esta chica que está acá Que me imagino que es una cantante, alguien popular No sé exactamente Pero esta chica va a ir a la casa de un fan A sorprenderlo y a darle una hermosa sorpresa Ahí está la chica ahí, súper buena onda Lo cual es bonito, no O sea, va a conocer la chica a un fan Lo va a sorprender, le está como que ¡Oh por Dios! Que hermoso momento Es bonito Es bonito hasta ahora En la casa del chico, el chico se sorprendió Todo bien, hermoso momento entre un artista Y un fan Pero que estarás pensando Germán, donde está el cringe? Bueno, al parecer el chico quería demostrar lo fan que es de la chica Y empezó a hacer el baile que aparentemente La chica hace en sus videos En persona para ella Que podría salir mal Ok entonces fueron al living Y el chico empezó a bailarle ahí ¡Bien! ¡Bien! Es adorable No da tanto cringe Da como... ¡Awww! ¡Awww! Aquí tenemos un premio Este no lo he visto No tengo idea que es Me imagino que es una premiación de algo así Como de juegos, me imagino Y alguien se ganó Un premio ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, 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 no Siempre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, ya empezamos mal Ya la chica No entiendo por qué la gente hace esto La chica ya le está diciendo como que Levantate, vamos a hablar en la ca... Levantate por favor, no me hagas esto por favor Mi mamá está viendo esto No, todo mal Y el chico no entiende el mensaje No entiende el mensaje, la chica ya está diciendo Levantate y el tipo no se levanta Y sigue No, 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 no ¿Por qué? No entiendo No entiendo por qué la gente hace esto ¿Por qué? ¿Por qué pobre chica? Ustedes estarán pensando, bueno pobre chico Pero me chupa un huevo el tipo Si eres tal idiota para hacer esto, te lo mereces ¿Por qué? ¿Por qué? Después el tipo dijo, bueno por lo menos los tengo a ustedes Ok Se que hemos visto videos completos de personas proponiendo matrimonios Y terminando en completos fails Y he hablado mucho del tema Pero no entiendo por qué muchas personas insisten en proponer matrimonios a personas frente a miles y millones de personas O sea, creen que la presión de que la chica está siendo mirada por muchas personas va a hacer que la chica diga que sí Pero si dice que no quedas en vergüenza frente a millones de personas Y más encima viene Germán y te hace otro video para que más personas lo vean todavía O sea, no Ok, el siguiente video no lo entiendo, no entiendo el contexto Pero por favor disfrútenlo ¿Qué tú? Capullo Capullo Mucho musculito, pero poca fuerza ¿Qué pasa? ¿Pero a ti que fuera te pasa? Pues pasa que anoche estuve con tu hermana Anda que no me lo pase yo bien ¿Qué pasó? ¿Qué dice aquí? Mucho musculito, pero poca fuerza Mucho musculito, pero poca fuerza Mucho musculito, pero poca fuerza No sé qué acaba de pasar Alguien explíqueme en los comentarios Siguiente video Ok, el siguiente video es uno de estos programas de American Idol Donde la gente va a cantar o va a bailar o va a demostrar De alguna u otra forma su talento Y esta persona fue a demostrar su talento para cantar Death Metal Tipo, estamos males Hay lo mismo lugar, dale Mi bloody grave Ok, punto uno Creo que el tipo no canta mal O sea, creo que su voz para cantar Death Metal Esta bastante acertable Yo creo que el problema es que el tipo no calculo Que el cantante anterior estaba cantando canciones románticas Y el 99% de los concursantes cantan canciones románticas populares Este tipo entró y dijo Ah, yo voy a ser original Voy por mi Death Metal, ah A ver, quiero ver el final Quiero ver qué pasa Si le aplauden Si le dicen ¡GANASTE! Ok, no entiendo un carajo lo que dicen Bueno, hay que ver El siguiente video es una entrevista a Alki David Que al parecer es un billonario Y esta es la entrevista Ay, que onda su risa ¿Qué carajo fue eso? Miren eso Ese es el cringe, ¿no? Ese fue el cringe, la risa ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Ay, ¿por qué? Podemos ver claramente que al principio de la entrevista Ya le empieza a chupar un huevito a este tipo La entrevista en sí Está como que Eh, mírenlo Está mirando Esa damas y caballeros Es la cara de cero arrepentimiento Esa es la cara de Tengo tanto dinero Que puedo tirarme un pedo en la televisión Y me chupa un huevito Ese es mi sueño de ahora en adelante Tener tanto dinero Que me puedo tirar pedos en la tele Me da igual Ese es el sueño Algún día Vale Vale Oh, este creo que Oh, este creo que ya lo visto Este creo que lo vimos hace un tiempo Estaban haciendo Vino, creo Con los pies Ah Este no me da cringe Me da lástima Me da tristeza O the aaa... ¡Au! 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 ¡Stap! Ok, alguna vez ustedes se han pegado en alguna parte del cuerpo Ya sea el dedo chiquito del pie La tibia o lo que sea Que tienes que hacer un montón de ruidos extraños Imagina la cantidad de olor en la que tienes que estar Para hacer este tipo de sonido YAu! ¿Creo que lo más incomodo de esto Es que la chica que está acá o la señora que está acá parada Cuando ve que la otra señora se cae Se queda ahí, se queda parada ahí como que Ah, veo que te caíste Ah, qué pena ser tú, ¿no? Mira la tapa, está ahí Ah, ahí se levantó, ahí se levantó No, ese video no me da cringe, me da como más tristeza, como que Ah, no sé, pobre, pobre señora Ah, siguiente video, hay que sacarse el cringe Ok, el siguiente video es una boda, así de simple Oh, no ¿Quién contrató? ¿Quién contrató al trompetista? Ah, Dios mío Tenías un trabajo, contratar al trompetista Y el trompetista tenía otro trabajo Tocar la maldita trompeta y ya Ni siquiera tenía que tocar una decena de canciones Tenías que tocar una canción, la maldita canción del matrimonio Y no supiste hacer eso Y siguen ¿Por qué? Imagínate, planeas tu boda, es el día más hermoso de tu vida, te vas a casar con la persona que amas Estás caminando al altar y este tipo empieza Soy un profesional Todo mal, todo mal, pobre tipo Ok, el siguiente video es un tipo especial Es un tipo que tiene un canal de YouTube Bueno, tenía un canal de YouTube Y él supuestamente es un beatboxer Pero como ustedes saben que esto es una compilación de cringe No va a ser tan bueno como él piensa que es En el primer video que vamos a ver básicamente Él cree que es tan bueno haciendo beatbox Que le gusta grabar la reacción de las personas cuando lo escuchan por primera vez En su cabeza cuando él entra a beatboxear ahí empieza como que Él graba la reacción de las personas para ver como las personas dicen Oh por dios, que genio, este tipo es el mejor beatboxer del mundo Oh my god Pero como resultado sale otra cosa Vamos a ver Estoy grabando En cualquier momento En cualquier momento Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Estás todo sobre dubstep? Yo no estoy todo sobre grime Step homeboy ¡Woo! 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 Me encanta como hace los efectos especiales de robot cuando agarra el celular ¡Woo! 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 Y después por alguna razón el tipo empieza a gritar No entiendo porque lo está diciendo ¡No tengo tiempo! ¡Un millón de dólares, John! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Un millón de dólares, John! ¡Y en mi cuenta ¡Ey moron! Ok, sé lo que estás pensando Esto está diciendo Germán No, este tipo Este tipo no cree que es un buen beatboxer Lo que está haciendo es un video troll Germán está haciendo un troll Germán está haciendo un troll No está dando cuenta de su increíble nivel de comer ¡No! Él de verdad cree que es un beatboxer profesional Y de verdad cree que está impresionando a la gente con su nivel de beatboxeo Aquí el tipo tiene otro video donde básicamente se acerca una persona en la calle Y empieza a beatboxearle en la cara Esperando que su reacción sea como que ¡Por Dios! ¡Que Dios del beatbox! ¡Absolutamente increíble! Entonces, vamos a verlo Vamos a verlo Hay este tipo en frente de mí Ahora mismo, parece como... Ok, primero que todo ¿Habías visto un tipo que se vea más como un completo idiota en la vida? O sea, miren este tipo Oigan, chicos Vamos caminando por la calle Vamos a ver como la gente reacciona A mi beatbox Vamos a verlo Vamos a ver a unos pequeños niños haciendo cosas coolas Mi nombre es Lucic Don Dye Pobre tipo O sea, se le acerca a este tipo Y empieza ahí como que ¡Hey! ¿Qué onda Paul? ¿Cómo estás? Déjame tranquilo, voy a llamar a la policía Paul, escucha esto Y el tipo no conforme con eso Encuentra un montón de niños que están cantando en la calle Ya sabes, en el colegio Felices de la vida Y va a interrumpirlos Para mostrar su talento Ahí están todos felices Y este tipo empieza A bailar En medio de la calle Sin ninguna razón aparente Hay gente que necesita llamar la atención Y este tipo es a otro nivel Pero bueno, si quieres ver otro video Te voy a dejar un video para acá Hazle click ahora ya Y suscríbete que subo videos todos los días Y tampoco olvides visitar mi Instagram Entra ahora ya Estoy como Germán Garmendi ahí Ve, déjame un comentario Y todo genial Así que nada, suscríbete que subo videos todos los días Te mando un abrazo psicológico Aquí está el siguiente video Ve a verlo ahora ya Hazle click Es un playlist ahí Con un montón de videos Así que ahí está Mira que bonito, mira que buenas son Así que nada, te quiero mucho, cuídate Bye bye